El andalucismo como solución es la propuesta de Teresa Rodríguez al Frente de Adelante Andalucía. La candidata apeló al sentimiento nacionalista contra el desmantelamiento de los servicios públicos y la corrupción. Teresa Rodríguez estuvo arropada por Ángel Cardiel, concejal del Ayuntamiento de Jerez y el número dos de las listas por Cádiz, José Ignacio García. Andalucismo a pesar de la derecha que desmantela lo que da sentido cotidiano a nuestra comunidad, que son los servicios públicos, que es la educación, que es la sanidad, que desmantela todo lo que tenemos de valioso como comunidad autónoma, que desmantela aquello que Carlos Carlos definió como un sueño andaluz, que era la escuela gratis, medicina y hospital. Andalucismo a pesar de todo, a pesar de la izquierda que ensució con su corrupción nuestro sueño de pan y alegría. Adelante Andalucía inició la campaña con un acto en la Plaza del Arenal de Jerez.